Gracias a Antonio por la invitación y por el éxito ya evidente del Congreso. Yo voy a hacer una especie de KitKat y les voy a hablar del estilo de vida y otros consejos útiles para el médico y el paciente. Si nos fijamos en qué es lo que condiciona la salud de una persona, básicamente el estilo de vida y el medio ambiente, el entorno, suponen el 62% del total, mientras que la sobrevalorada herencia genética supone solo un 27% y el sistema sanitario, que somos todos nosotros, y en el cual el paciente deposita todas sus expectativas y todas sus esperanzas, supone un escasísimo 11%. Por lo tanto, el estilo de vida y el medio ambiente son factores muy importantes que condicionan la salud y también la enfermedad de muchos pacientes. Y dentro de esos estilos de vida, muchos tienen el hábito del tabaquismo. Y el tabaquismo disminuye la secreción lagrimal, disminuye la densidad de células caliciformes y la concentración de la mucina 5ac en lágrima. Además, se sabe que esta disminución de densidad de células y de concentración de mucina está en relación con el número de años de hábito tabáquico. En cuanto al café, deberíamos esperar que fuera contraproducente porque son diuréticos. Sin embargo, sabemos que aumenta la secreción de jugos gástricos, la de saliva, y en el estudio también aumenta la secreción de lágrima en determinadas, sobre todo, variantes genéticas. En el caso del café, que ten en cuenta, por supuesto, los efectos secundarios a la hora de su consumo. En cuanto a la hidratación, y esto ya aparece en el DIUS2, se sabe que en adultos sanos que practican deporte que suponga entre un 2 y un 3% de deshidratación de masa corporal, que no es un cosfit de 8 horas, es un partido de pádel simple, pues se produce un aumento de la osmolaridad lagrimal. Y además, en pacientes con ojo seco, sabemos que la osmolaridad plasmática está elevada. Por lo tanto, el aconsejar, el implementar dentro del tratamiento, la hidratación, durante el ejercicio, antes y después, y durante el resto del día, es una actitud a tener en cuenta. En cuanto a los trastornos del sueño y estado de ánima, bueno, aquí recurrimos ya a los estudios del siempre sonriente profesor Subota. Se sabe que la mala calidad del sueño disminuye la secreción lagrimal y que se asocia a patologías con alta prevalencia como la hipertensión y la diabetes, que disminuyen la esperanza de vida. Y si nos fijamos en el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, vemos que está mucho más elevado en la columna roja en el grupo de mujeres que en el estudio se denominó jóvenes y en el grupo de mujeres que se denominó mayores. Y en cuanto a la escala de ansiedad y depresión, se ve que está mucho más elevada en el grupo de mujeres jóvenes con ojo seco. Por lo tanto, la calidad del sueño fue significativamente peor en mujeres con ojo seco y los trastornos de ansiedad y depresión fueron contribuyentes importantes, sobre todo, en el grupo de mujeres más jóvenes. En cuanto a la actividad física, bueno, el nivel de actividad física bajo se asocia a estados de ojo seco. Si nos fijamos en la gráfica, donde no hay diagnóstico de ojo seco, que es la columna más alta, el consumo de unidades equivalentes metabólicas es alto, 1.500 unidades metabólicas equivalentes. En el grupo del medio, la columna del medio es menor, es el diagnóstico probable de ojo seco, y el consumo metabólico es mucho menor en los pacientes con diagnóstico de ojo seco. Por lo tanto, el deporte, la actividad física, puede ser una intervención efectiva también como prevención y tratamiento del ojo seco. La respiración abdominal podría considerarse también como actividad física, pero en este caso tiene la ventaja de que es una actividad física que se puede aconsejar a cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier condición física. Bueno, se sabe que a los 15 minutos de practicar esa respiración física, esa respiración abdominal, se produce un aumento del volumen del menisco lagrimal y además un descenso de la presión arterial sistólica, con lo cual estaríamos matando dos pájaros de un tiro. Por lo tanto, también se puede considerar para el tratamiento del ojo seco la respiración abdominal. La felicidad, vamos a hablar de lo contrario a lo que habló, bueno, o de lo mismo de lo que habló el profesor Durán de la Colina, él habló de depresión, ahora vamos a hablar de felicidad. Se sabe que la falta de correlación entre síntomas y signos nos suscita preguntas sobre el ojo seco y nos viene a indicar que hay algo más que lo que son signos y sobre todo síntomas. Bien, un mayor nivel de felicidad subjetiva se asocia con menos síntomas de ojo seco. Sin embargo, no hay una relación entre felicidad subjetiva y signos, pero, y suscribo lo que dijo antes el profesor Durán de la Colina, a lo que al paciente más le importa son los síntomas y a nosotros, por lo menos al principio, también para mejorar la calidad de vida del paciente. Esta es la escala de felicidad subjetiva, son preguntas fáciles de responder, con una puntuación de 1 a 7, es una especie de osdio de la felicidad. Y en cuanto a la medicina tradicional china, es cierto que hay estudios, hoy puse tres, en los que se dice que la acupuntura está por encima en cuanto a efectividad sobre las lágrimas en cuanto a alargar el wood, alargar el sirmer y disminuir las tensiones. Sin embargo, son estudios con una calidad metodológica muy mejorable, por lo tanto, se debe tener en cuenta eso. Las hierbas, sobre todo, se han utilizado para mejorar el sueño y, de manera indirecta, mejorar el ojo seco. Y, por último, una de las cosas que también se puede implementar es la restricción calórica. Es cierto que hay dos factores que siempre están en las causas del ojo seco, como factores etiológicos, que es el sexo femenino y la edad. Y se sabe que con la edad se produce un estrés oxidativo y ese estrés oxidativo es, sobre todo, por consumo calórico en la mitocondria y generación de recales libres y acaba produciendo envejecimiento y una de las causas de ese envejecimiento es la atrofia e infiltración linfocitaria de la glándula lagrimal. Por lo tanto, estas imágenes que vemos esta señora chica y este señor chico, estas son reales, mientras que la imagen del medio es el montaje. Por lo tanto, la restricción calórica también se podría aconsejar e implementar como tratamiento del ojo seco. Y nada más. Muchas gracias.